Aquí viene la tía Hilda y el señor Kraft. Ha puesto 10 dólares aquella vez. Ha puesto 20, ¿a qué? ¡Ya vomita! Y fue entonces cuando empaqué todo lo que tenía en mi auto, modelo 72. Y salí de Moncey y me encaminé hacia Westbridge. Buenas noches. ¿Sabes? Pasé una velada maravillosa. Un corazón pesado amada había cargado año tras año hasta que vi tu rostro. Oh, ¿ya viste qué hora es? En verdad. ¿No es tu auto el que va por la pendiente? Pronto, ya viene. Hola. ¿Qué están haciendo? Un corazón pesado amada había cargado año tras año. Abrázame, Willard. Un gato está haciendo una imitación mía besando al subdirector de mi sobrina. Así que esto es lo peor de mi vida. Sabrina, la bruja adolescente. ¿Qué llevó el señor Kraft? A la subasta de ganado. Es un hombre a quien le gusta la carne fresca. No, solo le gusta saber el precio del ganado. Evitamos la cena, él está dieta. Cada vez que tiene hambre, bebe té helado. No ha bajado un solo kilo, pero al menos está inquieto. No sé qué decir. ¿Esa es una cita divertida para gente de tu edad? No. Willard es una de esas personas que llegó a la madurez y simplemente olvidó divertirse. Hildegard Antoniette Spellman. Usaste mi laboratorio de nuevo sin permiso. Y luego hay otras personas que viven la madurez toda su vida. El propósito del laboratorio es ayudar a descubrir curas para los problemas del mundo. No para hacer chocolate. Lo siento, Zelda. Vaya, esta no ha sido una buena noche para mí. Ya no tienes que salir con el señor Kraft jamás. De hecho, nos veremos este fin de semana. ¿Qué? Bueno, tal vez sea una mala pareja, pero cuando vives tanto como nosotras, tienes muchas noches de viernes que llenar. Vaya, me siento refrescada. Oh, espera, tal vez pueda ayudar. ¿Alguna vez ha probado la psicoterapia? Ahora inténtalo. Normalmente funciona porque está en el salón de maestros. Este es fin. Sabrina, la Asociación de Padres patrocinará un viaje de esquí a Vermont este fin de semana. Inscribámonos. ¿A la Asociación de Padres se le ocurrió hacer algo divertido? Veamos cómo arruinan esto. Me alegra que lo hayan escogido para supervisar el viaje. Bueno, ya conoces mi lema. Diversión con disciplina. ¿Murió primero tu esperanza o la mía? Moción aceptada. Todos los artículos con nuez eran eliminados de la pastelería debido a la reacción alérgica del intendente Bill. Y me dicen que finalmente está respirando solo de nuevo. De acuerdo siguiente, tenemos que votar sobre cómo invertir el dinero que dejó la generación el año pasado. Ah, emperador. ¿Oí eso? Yo creo que deberíamos invertirlo patrocinando a las animadoras para que vayan a un taller de animadoras. En Francia. Oh, por favor. ¿Entonces las más brillantes y mejores de nuestras jovencitas llevarían sus valores norteamericanos a los países ateos de Europa? Creo que es una excelente idea. ¿Alguna otra propuesta? Deberíamos comprar un bebedero que funcione. Beneficiaría a nuestra generación y a todo el cuerpo estudiantil. ¿Lo crees? De acuerdo, vamos a votar. Todos aquellos en favor del bebedero, levanten la mano. Y aquellos en favor de enviar a nuestras animadoras de viaje, levanten la mano. Muy bien, moción aceptada. Felicidades, Libby. Disfrute Europa. Señor Kraft, más personas levantaron la mano en favor del bebedero. Y yo usé mi autoridad para vetarlos. Creí que un gobierno estudiantil sería democrático. Y yo estoy seguro de que nuestros fundadores hubiesen querido que nuestras animadoras vieran París. Y Bruselas el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!